¡Bart! ¡Lo tengo! Vine corriendo lo más rápido que... ¡Bart! ¡Tu amigo está aquí! ¿Qué hay, Milhouse? Oye, ¿qué es esto? Conversión para bicicletas agresivas de lujo. Se verá bien en mi bici. Calcomanía de llamas, borlas de la marina, asiento a prueba de balas y un tatuaje adherible para ese alguien especial. Se oye como una pandilla de motociclistas. ¡Y no tenemos refuerzos! ¡Hello! ¡Esa bici está de pelos! ¡Papi uso lenguaje vulgar! ¡Modernízate, Roddy! ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¡Desearía tener una bici de 10 velocidades! ¡Changos! ¿Cómo te voy a extrañar? ¡Hemos tenido buenos momentos! ¡Órale, un Mercedes! ¿Qué rayos es eso? ¡Sí! ¡Mi bici! ¡Mi pobrecita bici! Lo lamento, Bart. Te compraré una nueva bicicleta. ¡Ola de nieve! Su bicicleta está aquí. Yo podría armarla ahora por una pequeña cuota. ¡Ándala, osa! ¡Ya empezó con corruptelas! ¡Dámela! ¡La armaré yo mismo! ¡Húmero, no! ¡Piensa en la bici! ¿Puedo hacer una bici, Taseatín? ¡Pero defectuoso! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eso te hará ganar apuestas algún día! ¡Ay, qué pesado! ¿Y qué rayos es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡La bici está ahí! ¡Ah! ¡Lo hiciste! ¡Eres único, Homero! ¡Nadie le hace esto a Dolph! ¡Nadie! ¡Ando en motociclo con los pantalones abajo! ¡Este es el sueño de todo niño! ¡Tu papá es un idiota! ¡Hijo, estás bien! ¡Traje un estuche casero de primeros auxilios! ¡Tiene un resorte para acceso rápido! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ahora regresamos con Espluendo Robot en la cadena testosterona! ¡Ah! 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 Padre e hijo quienes recibirán un aperitivo gratis en la Casa del Filete del Peludo Zeguler! Y no se decepcionarán cuando vengan porque nuestros filetes están cocinados a la perfección! Nuestro bar está lleno de deliciosos... Oh... ¡Tos páginas más! No voy a leer esto. Oye, hijo, ¿te gustaría construir un robot? Comencemos. Acéptalo, no eres un hombre habilidoso. Pero haces otras cosas, como comer y conducir. Eso es algo. Y nadie se enfada más con los resultados. Primero que nada, gracias. Segundo, mi hijo me cree un baboso. Refugio para animales hasta por siete días. Mamá, no sé si estoy lista para otro gato. Cuando le pasan cosas malas a los niños buenos. Ya es hora de un acompañante para ayudante de Santa. Dice que una mascota te hará salir de tu círculo de dolor. Ese libro no sabe lo que siento. Es muy sabio. Está escrito por un rabino que sorfea. Ay, de acuerdo, iré a ver. Muy peludo, muy siamés, muy necesitado, muy estirado, ojo infectado. Y ese es un zorrillo. ¡Oh! ¡Miau! Bienvenido a la familia. ¿Ustedes de qué tipo de gatos son, chicos? A mí me gustan los que hacen el miau. Hola de nieve tres. No hay nada peor que la mirada de un niño cuando dice, papá, no creo que puedas construir un robot que funcione. Robot, te lo ordeno. Haz algo original. Por algo se empieza. Oh, podría dejarlo, pero mi hijo jamás me admiraría. Ay, ¿por qué nací padre? ¿Por qué? ¡Ay, asco! Un momento, ¿qué es lo que papá me decía siempre? Si no puedes construir un robot, ¡sea un robot! ¡Eso es! Eso suena mal. Es martes primero. Si vives en una casa de interés social marca Krusty, paga la renta. Querido Bart, si este robot no prueba que te amo, entonces los dos váyanse al infierno. Oiga, ¿no se desarmó? Pasa la primera prueba. ¡De lujo! Ahora detente. ¡Aplaste! Uy, Bart, ¿pero no encontraste en toda la casa otra cosa que no sean las polas? Estas cervezas. Estupendo, se lo diré a Milhouse. ¡Ay, ya no hay cerveza! La merece la alfombra. Es hora de comer la lata tirada. Le pones vitaminas y después lo agitarás. Añade... Alguien va a hacer cena hoy. Es mucho amor y lo sirves a tu gato. Bola de nieve... ¡Bola de nieve tres! Oh, Lisa. Hija, tranquila. Tú eres budista. Sabes que tus gatos reencarnarán en una forma de vida superior. Como un perro o un muñeco de nieve. Polvo eres, polvo serás. Oigan, hay que pelear con los robots. Vamos, Homero. ¿Cuánto tiempo tardarás en el baño? ¿Eh? Querido Bart. Me encantaría estar contigo, pero recordé que un viejo amigo vendrá a la ciudad. Te veré después. ¿Te quiere, papá? Bueno, ojalá Homero estuviera aquí. Pero descuida, tengo un nombre apropiado para ti. Jefe noca Homero, hay que ganar esto por papá. Hagan sus apuestas. Y en esta esquina, el retador, el jefe, no Homero. MAU, como siempre, de buen amigo, acompañando a Homero. Vamos, Homero. El dolor es mental. Mamá, no sé si podré hablar. Voy a abrir mi corazón de nuevo. Pero este gatito se llama Coltrane. Podría ser una señal. ¿Coltrane? Lisa, me alegra que estés lista para amar. Pero un gatito necesita un nombre adecuado, con bobigotes. ¿O Missy Fuss? Bueno, es justo que yo le ponga nombre. Tú me lo pusiste a mí. Debería alegrarte. Oye, tu padre quería llamarte Barcina. Les presento a Barcina. Coltrane, ¿quieres oír música escrita por tu homónimo? ¡Coltrane! 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 Coltrane, estuviste con nosotros poco tiempo, pero siempre recordaremos el viaje a casa desde el refugio. Y creo que es todo. Amén. Y señor, si crees que haré barras de limón para la venta de pasteles, mejor deja de matar a nuestros... Amén. ...los gatos. Mamá, no sé si Dios responda a amenazas e intimidaciones. Es la única forma de hablar con los fuertes. Y nocaumero dio tres vueltas victoriosas y fingió beber una cerveza. Jejeje. Fingió. Papá, ¿por qué tantas cortadas? Picaduras de insectos y heridas y deja de interrumpir a tu hermano. 200 y Q, ¿tu robot hace eso? ¡Gracias! Esto es lo que más se aproxima. Homero fue sensacional. Nocaumero recibió una paliza, pero él ganó. ¡Gaj! ¡No tan fuerte, Bart! Papi no puede recibir tanto amor ahora. Este robot es lo mejor que has hecho por mí. Es increíble que no lo hayas visto pelear. El siguiente combate es el sábado. ¿Podrás ir? No lo creo, hijo. Pero por otro lado, tal vez esté más cerca de lo que crees. A este paso, Homero no va a salir con vida. ¡Yo tengo metal en el ojo! Damas y caballeros, aquí el engaño, solo caballeros, acompáñenos en nuestro siguiente duelo. Cuando no, Homero tratará de derribar al cinco veces campeón Destruclay, alias Matándote Aquí. Esto se va a poner feo. El nuestro le patearé el trasero a ese robot, ¿no, Homero? Homero. Ay, no. Mi pesadilla recurrente se hace realidad. Quiero darle las gracias a muchas personas por este premio. Mi esposa Angélica Houston. Esto es para ti, Angie. Lo hicimos. Los discursos no pueden durar más de 30 segundos. Ahora, un tributo a quienes nos dejaron este último año. ¡No! Ahí fue donde sintió el verdadero terror. Escucha, hijo. Hay algo que debo decirte sobre nuestro robot. ¡Ahí está! Lo que nos hace respetar a Bart. ¡Wow! Llegan justo a tiempo. Papá va a decirme algo importante sobre nuestro robot. Es mejor que te vayas despidiendo, Homero. Muy probablemente es tu última batalla. Es que le instalé un chip que lo hace 10% más sanguinario. ¡Ya sé! Y si algo me pasa, quiero que cuiden de mi muchacho. ¡Descuide! Yo lo educaré como las calles me educaron a mí. Ojalá hubiera tenido pandilleros así cuando crecí. Oigan, oigan, esos gatos preferirían arriesgarse en el cuarto de atrás a... Uy, pero a este paso Lisa no va a dejar un gato. Van a quedar todos en el patio. ...a irse con ustedes. Mi misión era mantener las esperanzas de Lisa. Pero en lugar de eso está muy deprimida. ¿Tú crees que tienes problemas? ¡Mira lo que me saqué del brazo! ¡Oh! Es lo que llamamos un grandote en la profesión. ¿Profesión? ¿Qué profesión? La profesión de ser padre. ¿Quieres pasarme el imán? Sí. Ahora la espalda. Ah, no. Homero estaba a 10% de potencia. Ahora sí quedo firme. Creo que no es mi destino tener un gato. Soy más feliz acariciando esta hoja. ¡Oh! ¡Oh! Espera, usted no quiere darme este gato. ¡Oh! 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 Comprar otro plato, te llamaremos bola de nieve 2 y fingiremos que no pasó nada de esto! Las mascotas son únicas e irrepetibles, tal vez esa es la maldición, a todos los llamo igual y todos tienen el mismo fin. ¡Hoy matándote aquí contra lo caobero, mañana fiesta de la victoria de matándote aquí! He estado estudiando el robot de Frink y descubrí que tiene un pequeño punto débil. ¡Esto va aquí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Su pequeño punto débil se hizo más fuerte. ¡No! ¡Oh! Oye, ese gemido se oyó casi humano. ¡Claro que no! ¡Ay! ¡Ah! 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 Termina el primer asalto. ¡Faltan 230! Te extraño mucho a mamá y papá, pero me aguanto por mi Bart. Te ves algo lento, ¿compadre? Será mejor que te abra. ¿Homero? Bart, perdóname, no podía construir un robot que sirviera, soy un fraude ¿Y peleaste contra todos esos robots? Afirmativo ¡Sensacional! ¿Tú crees eso? Sí, cualquier genio coloca tuercas y engranes, tú arriesgaste tu vida Aún siendo el único sostén de una familia de cinco Soy el niño más afortunado del mundo Y yo el más afortunado del mundo De esta no te salvas, Homer ¡Ese robot dio a luz a un hombre! Te diré lo que pasa Temo que está sometido a las leyes de la robótica de Isaac Asimov Ya que según sus libros de ciencia ficción, que no son tan buenos Mi robot está programado para no hacerle daño a los humanos ¿Lo ves? Están para servirle Sabe cómo me gusta mi martini Lleno de alcohol ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es tu oportunidad! Bart, lo único que hacía ese botón era enviar un leve choque eléctrico a mi espalda ¿Por qué hiciste que hiciera eso? Para concentrarme, el ganador No esperaba menos del profesor Fring Es la mejor máquina asesina de la naturaleza ¡El hombre! ¡Sí! ¿Dónde dicen las reglas que un humano no puede ser un robot? Aquí, regla uno Entonces, acompáñennos la semana que entra para más acción inconclusa en ¡Estruendo Robot! ¡Yo concuerdo! ¡Boo! Hijo, ¿alguna vez sospechaste que era yo? Bueno, desaparecías con frecu... Reglas son reglas Pero he pasado veranos enteros sin verte ¡Jejeje! Sí, soy poco confiable Te quiero, hijo Y yo a ti, Homerito Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo ¿Estás viendo PBS? Sí, qué sorpresa, ¿verdad? Pero es que encontré una comedia ligera muy divertida ¡Pientos! ¡Ahora, ok! ¡Oh, Jolines! ¡Me golpeaste la cabeza el año pasado! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡No os pelearéis en mi casa! ¡Ah, mis ojos! ¡Me llevasteis madre! La madre es el sostén del hogar Violencia intrafamiliar Todavía no nace el que se atreva ¡Ah! ¡Clásico! Y por ello es la serie de mayor duración Y hoy les exhibiremos sus siete capítulos ¡Oigan, qué rayos sucede! Si les agradan los programas de la PBS Como Te Vas a Callar y Cierra la Boca Apoyarán nuestra campaña de donativos ¿Campaña de donativos? Tienes razón, Betty White ¡Por supuesto! Si ve por un segundo los programas de PBS Y no contribuye ¡Es un ladrón! ¡Un vulgar ladrón! ¿Por qué me torturan? ¡Soy solo un hombre! He trabajado con muchos actores legendarios Durante los años que son famosos por su nobleza Ahora ustedes pueden parecerse a ellos En lo económico, claro está Por favor, se lo suplico Solo nos faltan diez mil dólares Para regresar a nuestro programa Ah, pues haberlo dicho antes Sí, quisiera donar diez mil dólares Para ver, te vas a callar Eh, un anónimo ¡Caso resuelto! Papá, tú no tienes diez mil dólares Ah, ¿cómo van a encontrarme? Amigos, acabamos de alcanzar nuestra meta De diez mil setecientos dólares Y todo gracias a un generoso donador Que no quiso darnos un nombre Pero por el identificador de llamada Sabemos que es Homero Simpson De Siempre Viva 742 Aquí está, amigos El hombre que salvó a PBS Homero Simpson Y ahora, el momento de la generosidad ¿Aceptan efectivo? Por supuesto Entonces hay un problema Los bancos ya están cerrados Son las doce y cuarto Órale Hay un pueblo fantasma ahí Entra Quisiera retirar diez mil dólares Por favor Está en televisión Por favor, ayúdeme ¿Quiere asaltarme? La pagaré después ¿Hay algún problema, señor Simpson? Mira, no Todo está muy... No puedo hacerlo No puedo matar a un hombre No tiene el dinero, ¿verdad, Homero? Y creyó que podría apuñalar sus problemas Pontillo, ¿por qué no lo dijo? Acaben con él Comencemos Ay, los detarras Sácale los ojos Es un hermoso día para patearte el trasero ¡Llevaste, papito! ¡Lotería! Iglesia, el tema de hoy es lotería. ¡Santuario! ¡Santuario! ¿Por qué le enseñé esa palabra? ¡Rápido! Tiene que esconderme de la PBS. Su persecución sedienta de sangre. Esta no podrá salvarte nadie, hombre. Ha sido posible por un donativo del grupo Choc. ¡Entréganos el dinero! ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Me haré cualquier cosa, encenderé una vela! ¡Lo ayudaré en su próximo fraude de fondos! La palabra es colecta. ¡Sí, sí, eso fue lo que dije! ¡Ahora sáqueme de aquí! Tiene cinco estrellas de búsqueda. ¡Esto es lo que buscan! ¡Me vamos a matar! ¡Etráganos, papá! Aquí no está lo que buscan. Solo voy a tirar las cartas que los niños envían a Dios. ¡Cuñé, cuñé! Agua bendita, Biblias. Te enviaremos a un lugar seguro hasta que se calmen las cosas. ¡Qué bien! ¿Pero por qué estoy en un avión? Homero, ¿no te agradaría ser misionero en un lugar del Pacífico Sur? ¡Uy, qué chimba! Playa, brisa y mar. ¡Pacífico Sur! ¡No, yo no quiero! ¡No soy misionero! ¡Ni siquiera creo en Jebus! ¡Déjenme salir! ¡Lo siento, no puedo hacerlo! ¡Sálvame, Jebus! Yo comiendo un postre. Hay que saborearlo. Ya quedó un pedazo ahí. Dijo por teléfono que tenía algo que decirme. Ah, sí. Su esposo está en Micronesia. ¡Oh! ¿Micronesia? ¡Eso quedó a 19,000 kilómetros! Oh, necesitaba alejarse algún tiempo, así que le sugerí trabajar como misionero y le fascinó la idea. Aquí lo único que queda claro es que el que busca encuentra. Homero se puso a tomar del pelo a los de la cadena de televisión y esos son los resultados. ¿Trabajo de misionero? Está muerto, ¿verdad? No, no. Pueden estar en contacto con él a través de este aparato. ¡Jebus, ¿dónde estás? Homero, abajo, Jebus. ¡Oh! Esto no se ve mal. Ah, ¿qué tal, pequeña? Uy, mi mayor miedo. Qué pesadilla. ¡Alto! ¡Alto! Bienvenido, hermano. Tú debes ser Homero. Yo soy Craig. Ella es Amy. Bien, hasta luego. Justo y necesario para afrontar la vida. No necesitas más, Homero. ¿Ya se van? No. ¿Y yo qué hago aquí? Para empezar, olvida todo lo que aprendiste en la escuela para misioneros. Hecho. Les enseñamos nuestro idioma y nos burlamos de la mayoría de sus creencias. El resto es por cuenta tuya. Adiós. No dejes que te piquen los mosquitos. Es en serio. Yo, Homero. Huir de la PBS. Yo soy Cotoc-Toc. Y él es... Ac. Bienvenido, reverendo Homero. Estar ansiosos por aprender lo que dice Biblia. Tengan, hagan lo que quieran. No saber leer. La palabra cansancio no significa nada para ustedes. ¡Cansancio! Bienvenidos al Pacífico Sur, chicos. Apenas empieza. ¿Le agrada el testículo de buey? Ah, sí. Muy sabroso. ¿En serio? ¿Estás seguro que no prefiere probar un coco? ¡Ser delicioso! ¡No, gracias! ¡Mmm! La prueba del agua de coco es una chimba. La recomendada 10 de 10. Con un pitillito. Oigan, ¿y qué pasó con las negras sin sostén que aparecen en el National Geographic? Craig y Amy nos obsequiaron el don de la vergüenza. Todas las mujeres desnudas están en aquella isla. ¡Vaya! Sí, a ver de todo por allá. Muy divertido. Uy, hubieras empezado por ahí. ¿Qué fue eso? Ah, le llamamos... Lo siento. Se me atoró un hueso. Lo llamamos Terremoto. ¡Genial! Ahora mi testículo está lleno de hormigas. Gracias, cielo. Toma una biblia. Yo me llamo Homero. ¿Y tú? Yo soy Owiyuki Luquita Kawanje. Mejor te llamo Lisa Junior. Encuentra las siete diferencias. ¿Y qué hacen para divertirse? Craig y Amy estaban cavando un pozo. Craig y Amy también construyeron una capilla. Craig y Amy, Craig y Amy. ¿Por qué no se casan con Craig y Amy? Debimos haberse los pedido. Ah, ¿y cómo se ve la televisión aquí? ¿Excelente o...? ¿Televisión? ¿No tienen televisión? ¿Pero qué veré cuando esté sentado en el sillón? ¿Decir sillón? Tampoco hay sillón. No hay sillones, pero hay hamacas. Son muchísimo mejor. ¡Ay, Dios! Necesito una cerveza. ¡Oh, Dios! 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 Nada. Este sí resultó... Ahí te ves, pero hay sapos. Diferentes medios de entretenimiento. Sí. ¿Homero? ¿Homero? ¡Eh! ¡Qué cara! ¡Hola, Homero! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Hay alguien ahí? ¡March! Homero, ¿te encuentras bien? Creo que sí, pero el primer mes fue difícil Solo han pasado dos días ¿Ah, sí? Sin televisión es difícil saber cuándo empieza un día y termina el otro Te extraño, viejo, mamá no me deja leer, agarre lo horrible Es que no creo que sea divertido Veo que la casa se está desplomando sin mí Les daré nuevas órdenes ¡Bart! Eres el hombre de la casa Lisa, te voy a ascender a Bart Aquí eres la niña inteligente El tostador ocupará el sitio de Maggie Y Marge, tú eres una asesora Siempre es buen momento para cambiar, chicos Nunca es tarde ¿Papá? ¿Sí, Bart? Solo quería decirte que me siento orgullosa de que muestres interés por la humanidad ¿En serio? ¿Estás orgullosa de mí? ¡Oh, sí! En toda la ciudad creen que eres un gran humanitario Ned Flanders está verde de envidia ¿Ah, sí? Bueno, si me disculpan, debo untar algo de civilización como mantequilla al panecillo que son estas personas con todo y sus dobleces y enviduras Quiero decirles que este capítulo lo sugerió un suscriptor Ya saben que, por favor, en la parte de los comentarios me pueden sugerir el que a ustedes les guste, su favorito Que va a estar trayendo videos todos los días ¿Papá? ¿Estás lamiendo sapos? No, no estoy comiendo sapos Bueno, ya es hora, de ir a trabajar El humanitario Homero Simpson, ¡cambio y fuera! Acérquense, por favor, les voy a hablar de religión ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! Eso no es necesario Solo soy el mensajero de Dios ¿Y qué mensaje? ¿Qué tan maravilloso les daré Como el que tomo del libro de... Los calmos Dios aplastará las cabezas de sus enemigos La corona de aquellos que caminan cometiendo pecados Y bañará sus pies con sangre Tan cierto hoy como fue al escribirlo Empezarán las preguntas y respuestas ¿Sí, Lisa Jr.? Amy dijo que había otras religiones ¿Cuál es la verdadera? No la unitaria Si esa fuera la fe verdadera, me comería mi sombrero Ah, si el Señor ser tan poderoso ¿Por qué le importa que lo adoremos o no? ¡Achazán! ¡Venaz, Ak! Porque Dios es todopoderoso Pero también inseguro Como Barbara Streisand antes de James Brolin Ah, él ha sido una roca ¡Oh, a quién engaño! Lo cierto es que no soy misionero Trabajo en una planta de energía nuclear Ah, por favor, tú contarnos todo sobre energía nuclear Ay, lo importante Cuando recuerdas que no eres bueno ni en lo que te gusta Es que quiero ayudar Pero no necesitan un pozo O una capilla O un centro de vacunación Lo que necesitan es un poco de diversión ¡Kotok, Tok! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Yo soy Ak ¡Ah, pillín! Ahora vamos a trabajar ¿Han enseñado algo? Es que los pelícanos pueden ser Tacaños extremos, parte 1 Read Usados para mezclar cemento Ya, amigo Di algo gracioso Algo sobre la vida Esa clase de cosas Ay, mamá Hola, Homero No es Homero Tiene que ser Se estacionó en el lugar de Homero Bien, vamos a trabajar ¡Simpson! Revisé tu desempeño en los últimos 10 años Y es espantoso Pero no soy Homero Simpson El gran vato Quiero saber quién es Homero Simpson En 10 breves años Has provocado 17 accidentes Uno ya es demasiado Sí, pero Vendiste armas de plutonio A los iraquíes Sin número de serie Pero Lo peor de todo Faltaste por el día de la hamburguesa El... El número uno de la hamburguesa Ese día es sagrado El lunes y el miércoles ¿Cuál de los dos es? Ay, la voz me está fallando Así que te picaré durante la próxima hora ¡Ah! ¡Au! ¡No! Amigos, cuando llegué aquí hace un mes Pensaba que era un sitio extraño y terrible Pero ahora he aprendido a amar esta isla como... Aparte de las atracciones de la isla ¡Hay un avión! ¡Esperen! ¡Sáquenme de esta asquerosa roca! ¡Oh! Bueno Voy a compartir con ustedes un milagro moderno Algo que ha revitalizado a las ciudades Desde San Luis hasta Biloxi, Mississippi La medicina mágica del... ¡Juego y las apuestas! Homero adelantándose de 100 años en la isla La historia Se cagó la evolución El salvaje afortunado Podría ser tú Miren esto Hay 21 de la isla Dados isleños Póker al estilo Texas Pero si como a mi les fascinan los hermosos colores Y las cosas que giran Preferirán la ruleta 4 dólares de arena al número 6 Desde que tenga a Black Jack Pasa la prueba 10 de 10 ¿Cómo has estado? ¿Lejos de problemas? Sí señor Número 6 ¡Yahú! ¡Oh! Aquí he preparado mi bebida favorita La cerveza Aquí se pierden todos los dólares Es antihistamínico y agua bendita Pero tiene el mismo efecto ¡Uga buga! Diviértanse por favor Y quién sabe Tal vez se saquen un premio O se marchen de la isla Y pasen el resto de sus días En un paraíso tropical ¿Cuál es su número de la suerte chicos? Déjenmelo en la parte de los comentarios Yo siempre que voy No fallo en echarle el 22 Y no falla Siempre me da unos cuantos dólares Homero estoy tan impresionada Todo lo que haces es maravilloso Ay deberías haber visto su expresión cielo Ahora sé cómo se siente Bob Stupac ¿Se sienten felices? ¿Cómo un as puede ser uno y once? ¿Eh? ¿Qué clase de Dios permitiría eso? Casino Maldicor es una combinación Que casi siempre termina mal Les entregué un hermoso a Las Vegas Y lo convirtieron en un asqueroso Atlantex City Su alcohol y comida barata Nos ha corrompido Ni siquiera me gusta la ensalada de macarrón Pero míreme Ayúdenos por favor Nuestra isla no ha sufrido tanto daño Desde que probaron la bomba atómica Adivina a quien viene al supermercado Luego acabo de regresar de la planta Perdóname hijo Es que yo ¿No hablas lo suficiente en el salón de belleza? Cállate Bart Estás llevando tu papel demasiado lejos Tienes razón Lo siento Te diré algo El sábado en la noche iremos a cenar Tú y yo solos Una cena es una cena Uy Homer está imparable Todo un empresario Ya lleva dos emprendimientos en menos de un mes Definitivamente lo que lo mata es el TV Capilla Debió apoyarse en las piernas Tal vez deber ayudarlo Tal vez deberías callar boca tuya ¿Por qué construye una capilla? Porque todos son grandes pecadores ¿Desde cuándo? Desde que yo llegué Ahora tomen una piedra o váyanse al laberno Bueno tal vez no sepa mucho sobre Dios Pero debo reconocer que construí una hermosa jaula para él Estas son de los niños Gracias a usted por fin tendremos un lugar para orar Me inscribí en el programa para jugadores ¿Esta vez de verdad? ¿Cuántas veces deber ir a la iglesia para no condenarnos? Todos los domingos por el resto de nuestras vidas La mejor religión es ser mejor persona todos los días No, en serio No está mal Lisa Junior Pero el palacio de Dios está allá arriba en la luna Si quieres que Dios nos escuche Tienes que subir el volumen Ah, ese Homero Siempre metiéndose en dificultades Y si usted es uno de los millones que disfrutan sus aventuras O debería decir tragedias Es el momento de mostrar su apoyo Solo Teen Fox Claro que Fox ganó una fortuna con la publicidad Pero aún no es suficiente ¡No es suficiente! Si no quieren ver que una programación cruda y vulgar Desaparezca del aire ¿Qué? Tirándole beef a otro programa de televisión Llamen por favor Diga habla Murdoch ¿Diez mil dólares? ¿Has salvado a mi cadena? ¿No sería la primera vez? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo